Chavales, ya estamos aquí con el primer gameplay con la zombies blanco-negra, tengo muchas ganitas la verdad de enseñaros como tira el macete, vamos a ver si no tenemos problemas de conexión, si Magic Duel no se hace los barajeos, así un poco parecido a como se hacen en la vida real y a ver que tal sale esto chavales, a ver si no marcamos ahí el 3-0 eh, ni de coña. Venga, tenemos aquí al primer oponente y no tenemos mala mano, me la voy a quedar, estamos jugando contra un Banjays que está en el puesto 3 de esta temporada, ya sabéis que esto va cambiando, vamos a ver, pues todo tierras no. No, espero que no me haga la poa el macito de que eso no me salgan tierras, por favor, porque necesitamos bichos en juego, si no esto no hace nada. Monorred quizás puede ser, vamos a buscarnos, yo creo que maná, vamos a buscarnos un pantano. Y... Vamos a lanzar las fumarolas. Vamos a ver... Vale, nos va a caer... nos va a caer una hostia guapa, es lo que hay. Pero el siguiente turno tiramos el merodeador, nos quitamos esto de en medio. O podríamos tirar a Gideon, pero no, porque puede tener vampiros con prisa, vamos a... Vamos a ir suavecito. Vale, vamos a bajar, yo creo, otro pantano. Y vamos a tirar aquí al merodeador. Ya sabéis que los mazos monorrojos son muy rápidos, muy agresivos, pero que enseguida se quedan sin recursos. Lo cual a nosotros nos puede venir genial. Vale, pues quizás... Quizás... Es que lo que pasa es que si bajo a este me lo va a petar. Yo creo que vamos a... Vamos, sí, vamos a arriesgarnos. Vamos a bajar eso y vamos a bajar a este colega. Y si me lo quiere quitar, pues que me lo quite. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está. Y nos comeremos una hostia, me imagino. Ah, ¿no? Vale. Pues... De momento ya se ha quedado sin mano. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Yo creo que me voy a buscar un pantanito de Gain. ¡Gain! Creo que solo tiene tierras en la mano. Me da la impresión. Pues, ¿sabes qué te digo? Que las peras no sonidos. No, vamos a dar turno. Porque si en el siguiente... Bajase bicho y tripulase al tóptero, se lo vamos a quitar. Con el encantamiento. Pero no, este tío solo tiene tierras, ¿eh? O bueno, tiene en la mano... Vamos a ir bajando zombie por aquí. Y vamos a dar turno. Y si tiene removal para él, se lo quiere quitar. Ese 2-2, pues que se lo quite. No tengo mucho problema con eso. Que por cierto, la momia inmovilizadora. Tiene un nombre apto para lo que hace. ¿Este es el que tiene prisa? No. Vale. Ahí está. Le vamos a quitar al cóptero. Esto se queda bugueado, como siempre. Es que bajar... Bajo a Gideon. No, chavales. No voy a bajar a Gideon. Vamos a pegarle la primera hostieja. Y vamos a dar turno. Pega. Vamos a bloquear ahí. Nos quitamos eso en medio. Obtenemos una ficha. Vamos a pegarle la primera. Jo, jo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a pegarle con todo. Vamos a ver. ¿Qué quiere hacer? Tiene removal. Fijo. Fijo. Ah, muy bien. Ha tirado de cable. Muy, muy majo. Nuestro amigo. Y con Liliana... Llamadme loco. Pero lo que voy a hacer... Va a ser traerme al coloso. A la manita. Y lo voy a bajar. Y lo voy a bajar. Y yo creo que ya está. Hecho esto. 3 y 3, 6. Y 2, 8. Y 2, 10. A ver qué hace. ¿A quién? Bien. Vale. Y vale. Pues rápido y sencillo para toda la familia, oiga. Vamos a ver qué tal se nos dan las dos que quedan. Pues ya tenemos al segundo oponente. Y... Voy a robar otra mano, tío. Esta me mola más. La verdad. Empezamos. Nosotros estamos jugando contra Darth Rider. Está en el puesto 1. Eh, hola. Ah, joder, tío. Me cago en la puta. Ja, ja, ja. Quería haber bajado los terrenos, coño. Bueno. No pasa nada. Vamos a bajar al sirviente. Sirviente indisciplinado, oiga. Esos zombies, momias que han salido con Amontek. Muy ricos. Cartote, chaval. El jamás. Pues vamos a pegar. A ver si bloquea. Yo bloquearía, la verdad. Porque total, una visionaria de mierda. No, vale. Y damos turnito. Y con eso nos vamos a buscar... Nos vamos a buscar una llanurita. Al final de su turno. Vamos a ver si va de monocolores hoy la cosa. O juega más colores este hombre. Darth Raider. Y ojito, cuidado, eh. Con hora de reflexionar. Pedazo de remugual para un mazo como este. De zombies. Bueno, y contra zombies también viene muy bien, la verdad. No pega, no hace nada, no baja tierra. Pues parece que se ha quedado clavado de maná a nuestro oponente. Una pena, la verdad. Y se tiene que descartar una carta. Ya sabéis que a mí estas partidas... No me gustan en exceso, pero bueno. Vamos a pegar ahí una leche. No me gusta, no me gusta. Ni jugar con desventaja, ni jugar con ventaja. Por los barajeos de mierda que hace este juego, no por otra cosa. Y el que le siente mal oírlo, pues oye. Yo es que no me caso con nadie. A mí esta gente no me está pagando por subir el gameplay. Y todo hay que decirlo, ¿no? Si el juego hace unos barajeos de puta mierda. Mira, y se ha pirado. Bueno, vamos a seguir contra la IA. Que la IA imagino que robará guay. Vamos a ver qué tal. Vamos a pegar con todo. Normal que se pire, tío. Es que... Es que ¿qué haces ahí? ¡Uy, va! Que he pegado con todo. Ah, vale. Pero decide no bloquear. Guay. Y vamos a bajar la llanurita. Vamos a dar turno. A ver. A ver nuestro oponente. Si le viene o no le viene. Pues no le viene al pobre hombre. Vamos a pegar. Vamos a pegar solo con estos dos. Lógico y normal. Y... Vamos a dar turnito. Ahí está el segundo color que necesitaba. Pero igual ya le ha llegado demasiado tarde. Buah. Y encima se ha quitado pidas el solo. Pues tú me irás. Pues... Vamos aquí... A descartarnos la planta. Bueno. Pues una pena... Una partida así. Vamos a ver qué tal se da la siguiente. Espero que no sea tan mierder como esta. De que no le vengan manas al oponente, hombre. Y encima se me va... De verdad... Anda la besía. Pues ya tenemos al tercer oponente. No sé yo, eh. La veo un poco lenta esta mano. Vamos a probar otro robo. Joder. Pues esta... Hombre. Tenemos a Liliana. Tenemos el ocaso. No. Vamos a probar otro robo. Esta ya me gusta más. Esta me la voy a quedar. Estamos jugando contra Ushua 616. Está ya en el rango 3. Pues como yo, ya se han hecho sus partidillas anoche. Vamos a ver... Vale. Un mazo de vampiros de descarte. Y por lo que veo... Parece que mono negro. Vamos a bajar. El asaltacriptas. Perdonad. Mi falta de conocimientos. En Magic. Tenemos un expulsar en la mano. Por lo que pueda pasar. Tres caparazones, chavales. Que vaya, vaya tela, chaval. Un abracito. Muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? También te digo que mejor que te lo gastes en el asaltacriptas. Que no es otra cosa. Y vamos a ver... Si nos viene... Eso es. Me mola, me mola. Vamos a bajar al caparazón. Y damos turno. Y a ver si se gasta también en Remuval con él. No estaría mal. O si nos pone algo tocho en la mesa. Vale. Yo creo que nos vamos a quitar a esta... Al mierda este de en medio. Que ya me está tocando un poquito la moral. Y además él necesita descartar cartas. Y no le podemos dejar que juegue con esa ventaja. Hostia, chaval. Calitas. Lo que pasa es que me lo puede talar, ¿eh? A Calitas con alguna mierda. Eh... De hecho es que le voy a quitar ya. Al Notas este. Y damos turno. Que nos pega ahora con los dos zombies. Probablemente le bloquee a uno. Pues sí. Le voy a tener que bloquear a uno. Porque si no... Demasiadas fichas va a estar poniendo. Y no es plan... O no. No le voy a bloquear, tío. No. Que me entre. Porque en el siguiente turno si bajo a Calitas... Y esperemos que no tenga removal para él. Y si lo tiene, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ponemos... Podemos poner nosotros también fichitas. Y además recuperar vidas. Si lo llevas claro. Pues nos está haciendo la contra, ¿eh? Le está saliendo a él la partida como nos tendría que salir a nosotros. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Vale, mana. Que no viene nada mal, la verdad. Otro caparazón. Y damos turno. Estoy obligadísimo a bloquear. Pues vamos a bloquear aquí. Y... Punto. Pelota. Bueno, no lo sé. Si punto pelota. Ah, y aquí. Y antes de que tal... Vamos a girar. Uno, dos, tres. Y... Aquí voy a sacrificar a este. Para que no se nos muera. ¡Oh, qué rico! ¡Muy rico! Madre mía, chaval. ¡Qué coñazo de ser! Y solo nos vienen tierras y más tierras. A ver, es que ahora mismo... ¿Qué me puedo recuperar yo de aquí? El asalto a criptas. A cálitas. O hacer que uno de esos zombis no pegue. O bajar. O toca parazón y hacer la misma jugada. O va a ser. Y... Nada. Vamos a dar turno. En principio estamos un poquito jodidos, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacer así los bloqueos. Uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vamos a parar el puto reloj que no se para, macho. Giramos los tres. Y aquí sacrificamos aquí. Y sacrificamos aquí. Robamos una cartita muy rica. Y a ver, ¿con qué nos sorprende ahora? Joder, chaval. Voy a un coñazo de hombre, eh. Vamos a buscar una llanurita, yo creo. En serio. A ver, tío, ¿cómo lo hago? Porque me debería de traer... ¿Me da para bajar a cálitas? Son tres, sí. Pues me bajo a cálitas, eh. Con Tommy, coño. Tres, tres cálitas. Y nada. Vamos a dar turno. Y si nos lo mata, pues nos lo ha matado. Y nos ha matado. Y hacemos un 2-1. Que no vamos a perder la costumbre, hombre. Que me está bajando aquí. Vale. Pues este va a parar aquí. Y este va a parar aquí. Qué rico. Pues aquí vamos a darle... Aquí el... El menos 2. Aunque no... Es que estamos a 3. Es que palmamos. Es que palmamos, tío. Palmamos. Bueno, palmamos. No palmamos. Vamos a pegar. A ver qué haces. ¿Bloqueará? No bloquea. Pero no palmamos, eh. Y encima podemos bloquear... Al puto zombie. Le podemos hacer el lío. Bah, ya está. Si pega con todo... Nos salvamos, tío. Si no... Hasta luego. Bueno, nos salvamos. Qué putada, majo. Bueno, no. Qué cojones. Si... Pero si ya no se hace... No se hace los 8 igualmente. Pero vamos. Pues nada. Hasta aquí el vídeo... Con la... Zombies esta... Blanco-negra. En fin. Me ha dado un poquito de... De asquete esta partida. La última, la verdad. Pero bueno. Qué... Qué sería yo sin... Sin el raje este que le entra... Cuando me ganan. Coño. Pues nada, chavales. Espero que os haya molado. Si es así, ya sabéis. Dejad un like. Un comentario. Si queréis. Que nunca lo hacéis. Si me parece muy mal. De muy mala persona. Y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, pasadlo de booty. Hasta la próxima. Chao.